Bienvenidos a Yummiuki. En el programa de hoy veremos cómo conseguir paseos tranquilos y sin tirones, cómo gatunizar la casa y cómo limpiar las patas cuando volvemos del paseo. Además, os descubriremos quién es la mejor amiga de este chihuahua. ¡Empezamos! El paseo debería ser una experiencia agradable para perro y guía, pero lamentablemente no siempre es así. Los continuos tirones crean estrés y frustración en ambos y una experiencia que debería ser positiva acaba convirtiéndose en una pesadilla. ¡Pero tranquilos! Voy a daros 5 reglas para que el paseo sea tranquilo y sin tirones. 1. Estado emocional correcto. Si queremos que el perro camine tranquilo, el primero que debe estar tranquilo soy yo. Recordad lo importante que es dar un buen ejemplo emocional a nuestro perro. 2. Correa combada, con forma de U. Con la correa tensa está terminantemente prohibido avanzar. 3. Anticipación. Si vamos caminando y el perro va a tirar, justo antes nos paramos en seco o nos cambiamos de dirección, justo antes. 4. No nos vincularemos con la correa. Si nos paramos en seco, si nos cambiamos de dirección, incluso si vamos caminando, el perro quiere parar y nosotros queremos seguir avanzando y tenemos que tocar un poquito la correa, ni miraremos ni hablaremos al perro. 5. De esta manera el perro no nos relacionará con la correa y entenderá que en todo caso tiene un problema con la correa, no con nosotros. Nosotros somos la solución. Y número 5, la más importante, paciencia, paciencia y más paciencia. Venga, todo el mundo a practicar. Yumiuki. Hola amigos de Yumiuki. A ver, pregunta. ¿Limpias las patitas a tu perro después de cada paseo? A raíz del brote del coronavirus, limpiar las patitas a nuestros perros al volver a casa se ha vuelto algo muy común. Si vas a hacerlo con agua y jabón, asegúrate por favor de que se trata de un producto formulado para mascotas, ya que de otro modo podemos causarles daños o irritación. Y súper importante, la misma entrega que le pongas a limpiar, pónsela a secar, especialmente entre los deditos, ya que la humedad puede causar también irritación y problemas más serios de piel. Espero haberte ayudado y te espero la semana que viene con más consejos veterinarios. Yumiuki. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la importancia de gatonizar vuestra casa si vivís con gatos. En la naturaleza, el territorio de un gato es muy extenso y se divide en varias zonas. El problema es que nuestra casa suele ser muy pequeña para él y muchos problemas de conducta aparecen por una mala organización. Si queremos darle una mejor calidad de vida, podemos gatonizar el hogar. Organizaremos nuestra casa en diferentes zonas. 1. Zona de eliminación, donde pondremos su arenero para que haga sus necesidades. Debe ser una zona tranquila y lo más alejado posible de su comida. 2. Zona de descanso, donde podrá dormir sin que le molesten. 3. Zona de alimentación, allí pondremos su cuenco de comida y su agüita fresquita. 4. Zona de juego, donde podremos adiestrar y jugar con nuestro gatito. 5. Zona de relax, es la zona de los mimos. En ella podremos relacionarnos desde la tranquilidad, por ejemplo, el salón. 6. Puntos de rascado, colocaremos varios rascadores en casa, preferiblemente en las zonas donde duerme y también las zonas de paso. 6. Además, les encantan las alturas. Una forma de enriquecer el espacio es con castillos para gatos y colocando baldosas en las paredes. 7. ¿Ya has datonizado tu casa? Ya que esperas, tu gatito te lo agradecerá. 7. Yumiuki, ¿sabéis qué es el Agility? El Agility es una disciplina canina en la que podemos participar con cualquier raza y a cualquier edad. 8. Se realiza sobre un recorrido que previamente ha diseñado un juez y gana, quien menos faltas comete en el menor tiempo posible. 9. Hay obstáculos de salto, como las vallas, las vallas dobles, el muro, la rueda, el salto de longitud, túneles... 10. Zonas de contacto, como el balancín, la empalizada y la pasarela y, por supuesto, el espectacular eslalo. 10. Y recordad que aquí gana quien menos faltas comete en el menor tiempo posible. Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios. Estamos siempre presentes en 4.com barra yumiuki y en nuestra cuenta de Instagram. Entra y síguenos. ¡Ah! La mejor amiga de este chihuahua es la cantante barcelonesa Rosalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!